Este último se va directo a portería. Gallego parece que le gana en velocidad, pero toca el jugador riojano. Nadie pensaba en Nadal y a punto estuvo de marcar si no es porque Solana salva antes de que el balón traspase la raya. La oportunidad increíble para el Logroñés. El toque entre las piernas de Gallego y entre Tendillo, de García Barrero, a continuación aparece Nadal, quiebra a Bullo y salva a Solana. Asistiremos al momento clave del partido. Puede que no le sorprende al saque de esquina de Michel, o el posterior toque de Gallego, o el envío a continuación de Solana, o incluso el envío de Martín Vázquez. Pero sí, este remate de Hugo Sánchez. Remate que se convierte en el primer tanto del partido. Gol número 27 de Hugo, 81 para el Real Madrid hasta el momento en el Campeonato Nacional de Liga. El gol de Hugo provocó una salva de aplausos de dos minutos. Se exhibieron pañuelos blancos y gritos de Torero, Torero. Hugo no tuvo más remedio que saludar desde el rectángulo convertido por los gritos en imaginario ruedo. Después de una fase anodina de 10 minutos, vuelven las ocasiones. Gordillo envía al área donde Hugo, consagrado hoy como diestro taurino, pasa de pecho a Gallego. Este, sin embargo, no puede rematar la faena porque entre Pérez y Casimiro se lo han impedido. Aunque todavía no lo vean en la imagen, Nadal va a provocar un silencio respetuoso en todo el recinto. La falta era clarísima y el público esperaba la decisión. Brito Orceo consultó al línea que dice dentro. Nosotros repetimos la falta para gusto de todos. Una falta que saca Sánchez Lorenzo sin conseguir que el balón supere la barrera. En el minuto 27 es Martín Vázquez el que abre para Hugo. Cuando este inicia la carrera tiene a Chendo a su derecha y a Michel a su izquierda. Juega con Michel, pero hay falta de Casimiro y López Pérez. Balón al área con oportunidades posteriores para Hugo, Tendillo y Gordillo. Seguimos en la misma parcela del campo, aunque algunos minutos más tarde. Michel parece que tiene prisa en sacar de banda. Daba la impresión de que quería llegar a tiempo al pase de Hugo Sánchez tras el toque de tacón de Butragueño. No consigue su propósito porque Pérez, el portero, está acertado. Ninguno de los dos entrenadores efectúa cambios en el descanso. Cuando el equipo local inicia esta jugada ya en la segunda parte, en el minuto 1, muy pocos imaginaban que iba a finalizar con este potente tiro de Hugo Sánchez, que toca ligeramente López Pérez y todavía torne Pérez. El Real Madrid tuvo una fase entre los minutos 9 y 14 en la que falló ocasiones clarísimas, fallos anormales y que convirtieron el partido en una especie de esperpento futbolístico. Ese periodo, sin embargo, terminó al filo del minuto 15. Después de cuatro centros de gordillo exactamente iguales a este que vamos a ver, se produce lo que se veía venir desde muchos minutos antes, el gol. Gol de Michel, 2 a 0 y repetición, el choque entre Pérez, Genucho y Tendillo y el empalme en carrera del jugador local. El partido estaba más que resuelto y acabado. En los últimos 30 minutos, ambos equipos forzaron una serie de situaciones de gol de interés, pero sin incidencia alguna, como esta de Nadal, que detiene Bullo. Martín Vázquez ha recortado a Chiri, envía al segundo palo donde toca Hugo Sánchez y Michel, después de controlar, tira, salva también debajo de la raya a Abadía. Abadía que no fue titular y sustituyó a Casimiro en el segundo tiempo. Tampoco fue titular el protagonista último de la jugada que vemos, pero se salió en el segundo tiempo en sustitución de Butragueño. Se trata de Santillana y tuvo esa oportunidad detenida por Pérez. Aunque, como dice el señor Aranguren, entrenador de los riojanos, los partidos importantes para este equipo son los de casa, el equipo Logroñés luchó hasta el final, como Nadal, en esta jugada en la que cae en el área tras la entrada de Chendo. Es García Barrero en principio, el que lucha con el lateral del Real Madrid, pide arriba el balón Nadal y ahí vemos esa jugada que veremos en repetida y que cerrará este reportaje resumen de la jugada.